hola chicos como están estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal para ver esta vez de roblox saben que la robloxería de mati acaba de acabar hace hace unos días pues el 16 y hoy día estamos 24 o mejor no no acá se acabó el 18 y se repete mirar simplemente estamos ahí con roblox pablito quien no y sabe un momento isabella se había conectado o bueno aunque yo que no tengo a nadie ok hace unos días se acabó la robloxería de mati así que hoy día vamos a jugar un nuevo roblox rockeiven hoy día vamos a jugar de nuevo rockeiven pero en la batalla del día en posada de la 3 la rosería de mati en la temporada 4 acabó hace unos días como fue 6 hace 6 días o bueno si hace 6 días hace 6 días acabó las roboxerías de mati la temporada 4 así que volvemos con las algo volveremos no lo creo porque todo esto ok poniéndome chiquito la rocedilla mate acabó hace 6 días tía de la basura tía de la basura ok, ustedes que creen que tenemos que ir a la casa esta casa, se imaginan que hay un ladrón y me baneé rápido no, digo, una persona y me baneé rápido oh no, no, me parece que no hay nadie si me vigilan por la cámara de seguridad esto no vale, no vale ha dejado un algo así tu tiburón lo siento, pero robaré la casa de Grace la casa de Grace, robaré aunque nadie se fija que estoy haciendo yo no puede ser corre, 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 corre troly, corre, troly, corre, troly, corre, troly, corre, troly, corre me descubrieron otro dolor de cabeza no me digas que no puedo bajar no puedo bajar no puedo, ahí está no puede ser acaba de tocar la puerta ahí está no hay nadie ahí pero que haces ay, esa pobre no me la quieren adoptar a ver, tenemos que ir por acá y a ver aquí estás voy a tener voy a ser un villano como siempre ahí está ahí está ahí está ahí está acá va de entrar la niña no hay nadie quien te adopte voy a la casa de Ariana también voy a tener que robar adiós a la casa de Ariana lo dejó todo apagado ay, corre, corre ¿dónde está la bomba? ¿dónde está la bombis? ¿dónde está? ¿dónde está la bomba? no crees que me podrás ganar siempre, niña la bomba caja fuerte caja fuerte lo que simplemente todo lo que he elegido yo un momento ay, no el policía ¿quién es el policía? no tombos corre, corre corre, corre corre, corre corre corre, corre corre, corre no, no me he puesto no me he puesto no me he puesto no me he puesto o sí o sí a ver no me he puesto no, la bolsa no adiós 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 a todos adiós a todos adiós a todos corre corre no se lo que hay a ver, a ver, a ver, tenemos que ir que no hay ninguna casa que haga otras casas tenemos que ir a una casa con otras casas a ver, a ver, a ver, a ver, a ver oh, mejor otra vez o que tal si nosotros robamos el banco no puedo creerlo en estas situaciones más peligrosas como en esta por ejemplo, enfrentándote a mí tengo que crecer me pongo crecido vamos a ver si es mi truco demasiado famoso, demasiado noob la escalerita no crees que me podrás ganar, eh pero qué qué dices si además ya tengo que ser como un pro o casi al menos no soy un profesional odio ser profesional o odio ser noob con mi skin de noob voy a acabar de apagar todas esas luces por favor, por favor, por favor oh, sí mi truco fue mi truco fue demasiado demasiado bien, eh así que me voy a tener que ser chiquito le pongo chiquito y entraré no, 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 no luchar hasta el final luchar hasta el final luchar hasta el final yo no robé, 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 siempre voy a robar la cajeta la cajeta, robé, la cajeta, la cajeta la cajeta, la cajeta uy la cajeta no, rechazar que yo no quiero ningún rechazo rechazo con rechazo amigos, no enemigos amigos no enemigos amigos no enemigos alguien acaba de dejar su puerta demasiada rica no puedo creerlo no puedo creerlo no puedo creerlo piernas dominales no no puedo creerlo amor, que como de tocar la puerta, así voy a hacer que venga ay, ay, ay corre, corre corre, 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 corre corre, 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 corre corre no me digas que corre, corre si, 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 lo logré lo acabo de lograr corre, corre, corre la casa de papel basta, niña ay, 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 hay una niña que quiere banear ay, 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 ay Corre, corre, avésalo a tu mami Mami, quieren robar, quieren robar Ay, no puedo creerlo Avisó a su mami La cara de... Corre, la cara de lobo Ahí está la cara de lobo Ahí está la cara de lobo La cara de lobo No puede ser, corre, que cambias a esas calerotas Ha pasado algo, Dios mío, ha pasado algo Quiero que ve, quiero ver lo que llevo en la mochilita Corre, ¿qué haces que me baneen? Porque si es mi primera vez que me baneen en Roblox Probable Si me banean, termina el video Oh no, si me banean dos veces Termina el video Tenemos que ir ¿Acaso es tu chica? ¡Wey! ¿Pero cómo puede ser así? ¡Hasta se levanta su short! Yo no me puedo quitar toda la ropa Mira, ¿quiere sentar? Solo se queda el short, ¿eh? ¡Ahí estás tú! Hola, un chico diablo Un chico diablo ¿Mi adopna? No Pues verás lo que es no Si dices que no Robaré tu casa No, perdón Esa chica ¿Por qué? Porque no quiere ¿Por qué? ¿Por qué no quiere? ¿Por qué? ¿Por qué no quiere? Ah, sí Mi primera vez que Mi primera vez que banea Ha baneado Primera vez Me banearon también Solo falta la última oportunidad De que me baneen La última oportunidad Ah, voy a esperar a tu casa Vamos a ver No pones tu casa Oye, dame mi perro Willy Está eligiendo su casa Qué aburrido Solo quieres la casa Tu tiburón Vamos a ver a tu tiburón Corre, corre, corre Corre, 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 corre 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 Ay, no Nunca visitan esta casa Nunca la visitan ¿Qué te decía? 10 minutos ya no tenemos nada que hacer contra exacto el de moqueta o yo yo ya cana habían puesto su casa está en mi casita con listadas las que no están a la chica pero no tener que robar ¡Aaaaaaah! ¡Corre! ¡Corre, Tororo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tanque me van a mirar! ¡Oh sí! Tú vienes con esto, ¿no? Pero yo vendré con algo. ¿Qué vendré? Esto de acá. ¡Bien! ¡Vendré con algo que nos pina! ¡Pina la pina! ¡Opina tú! ¡Opina! ¡Vamos! ¡Cállense! ¿Qué carajos? ¡Sin caso está la media! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mi última oportunidad, por favor! ¡Mi última oportunidad! ¡No puedo creerlo! ¡Ya! ¡No puedo creerlo! ¡Esta chica todavía no pone su casa! ¡Yo ya tengo cosas dañadas! ¡Y ahora qué haré! ¡La última oportunidad, por favor! ¡En el cohete no hay nada! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Acabo de haber puesto su carro, pero lo abandonaron. ¡Pobrecillo! ¡No hay nada de mi motel! ¡Nada de nada! ¡Nada de nada! ¡Nada de nada! ¡Llegó la hora de mi venganza! ¡Bueno sí! No toda de mi ganja. Pero llegó la hora... ¡La hora! ¡La hora desde todo! ¡Mi última oportunidad! ¿Qué dices? Si yo tengo todos los clavos puestos, o casi todos, ay. Corre, por favor. No robes más, si sigue, sigue robando, ay, ay. No robes más. Uy, tengo una idea. Oye, vamos a jugar. Ahora, con mi pistolita tendré que matar. Pero yo no entiendo, ¿cómo me pudo...? Ay. Lo que quería decir... Es un pueta. ¿Qué es esto? No parece un poeta. ¡Es una mala palabra! ¿Cómo puede ser esto? Es un puto, pero no es un poeta. Alguien acaba de decir P-E-R-R-O. Ay, no puedo creerlo. Corre, 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 corre. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre lo máximo! ¡Corre lo máximo! ¡No, no, no, no! ¡Corre lo máximo! ¡No, no, no, no! ¡Corre lo máximo! ¡No puede ser! ¡Ayuda! ¡Regenérate rápido! ¡Rápido! 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 Gracias.